Hola, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a mi canal, que es su canal, y a mi casa, que es su casa. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Buendaliz. Voy a estar dando una noticia, ¿verdad? Lo estoy sacando de Infórmate Puerto Rico. Perdonen el teléfono, pero estuvo un pequeño accidente. Bueno, voy a leer la información y después les voy a hacer una pregunta a ustedes. El título de la noticia es, Joven que golpeó a Andrea de Castro aparece muerta en residencial. La joven que falleció bajo la intensa lluvia de balas en el caserío Ramos Antonini fue pareja del intérprete de Música Urbana Almairi y que habría estado involucrada en un incidente el pasado diciembre en el que Andrea de Castro denunció que fue agredida. El teniente José Cruz Marrero, director de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales, 6C de San Juan, declaró que serán los exámenes periciales los que ayudan a identificar a la joven la cual estaba en un automóvil con el convicto José Manuel Páez Ortiz, apodado El Cuatrero. Y es sospechazo de varias cositas en Villa Prades. La investigación del doble fue iniciada por el agente José Miranda de la División de Homicidios del 6C de San Juan. En la escena no se permitió que los familiares de la víctima se acercaran al automóvil. Miren por qué. A ver que los cuerpos que estaban destrozados. En el lugar se levantaron 232 casquillos de rifles y pistolas. El informe policíaco señala que no se puede determinar ni el color de la camisilla que vestía la joven, que estaba tinteada completamente, las balas rascaron hasta los pantalones que vestía ella. La mamá de la joven no quiso dar información a los agentes cuando la fiscal Rosalind García Pastrana no permitió que se acercara al cadáver. Andrea de Castro, quien era la relacionista pública del intérprete de Strap, Kevin Fred, denunció que había sido agredida el 10 de diciembre en Isla Verde, un mes después que Kevin Fred fue muerto en Villa Palmeras. Tras las denuncias de Andrea de Castro, circularon videos de la joven cuando corría huyendo de la agresora. La policía desconoce cuánto tiempo tomará el negociado de ciencias forenses en hacer las identificaciones oficiales de las víctimas. Ahora le pregunto yo a ustedes, ¿qué ustedes creen que haya pasado aquí? Porque lamentablemente siempre están los mismos nombres, siempre salen los mismos nombres. Esto es como que todo tiene un hilo y sigue saliendo el hilo, y sigue saliendo el hilo. Y yo puedo decir que esto va a quedar totalmente en nada. Como muchas muertes que no han sido esclarecidas y todo es por el dinero. Pero lo que ustedes piensan, ¿qué ha pasado aquí? Ustedes saben que Kevin, lo que le dijeron y después a ciertos días salió muerto, ¿verdad? Y entonces ahora esta señora joven tuvo un atercado con Andrea, y entonces resulta ser, pasó diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. No, mayo, estamos en mayo, finales de mayo ahora. O sea, pasados seis meses y ahora esta señorita está muerta. ¿Qué ustedes creen? ¿Andrea tuvo que ver con esto? Me pueden dejar debajo en los comentarios si Andrea tuvo que ver con esto. ¿Qué ustedes piensan sobre esto? ¿Qué ustedes piensan sobre esto que pasó? Yo les estoy dando una noticia que sale en Infórmate Puerto Rico. De ahí lo estoy sacando y ve y sale Andrea de Castro y la señorita. Así que los voy a dejar para que ustedes vean este video, lo analicen y me dejen saber debajo de la cajita, en donde se ponen los comentarios, me dejen saber que ustedes piensan sobre esto que ha pasado. Que yo me he quedado boba porque ninguna persona se merece morir de esa manera y como sale en la noticia, no se podía identificar a estos dos seres humanos porque estaban totalmente borrados, borrados. Y eso es algo muy triste y de verdad que le mando mis condolencias a los familiares de esas personas. No las conozco ni nada por el estilo, no estoy involucrada con ninguna de esas personas, pero le mando las condolencias porque son seres humanos y se merecen, todas las personas se merecen que investiguen sus muertes. Bueno, muchas gracias por estar, Dios los bendiga y ya saben, déjenme debajo del video sus comentarios y qué piensan que pasó aquí si Andrea tuvo que ver con esta situación. Muchas gracias y muchas bendiciones a todos. Hasta la próxima. Voy a enviar unos saluditos a R. Cruz, a Azul Zafiro y a Doris López. En el próximo video enviaré otros saluditos más a otras personas pues que me sigan hablando y me sigan comentando y dando like y suscribiéndose y ya ustedes saben. Ahora sí me voy. Bye.